desde juguetes que se mueven solos hasta entidades del más allá bienvenido a doctops estos son cinco fantasmas y poltergeist captados en cámara número 5 este vídeo proviene de una cámara de vigilancia de una comunidad cerrada en algún lugar de las filipinas el recinto se encontraba cerrado por la noche la puerta de metal estaba cerrada bajo llave pero los guardias de seguridad captaron este escalofriante vídeo un fantasma real o tan solo una broma tú decides número 4 el usuario de reddish beach blog dice que él y su hermano desde que eran niños han experimentado extraños sucesos en su casa cuentan que a veces se escuchan sonidos provenientes de un cuarto donde se encuentra una gran colección de legos casi como si alguien estuviese jugando con ellos una noche volvieron a escuchar algo por lo que decidieron sacar la cámara para investigar que se escuchan los Si se fijan bien, se puede ver como un juguete de Lego llamado Bionicle gira su cabeza para mirar a los hermanos. En Reddit muchos sugirieron que podría ser porque el juguete tiene pilas, pero Bleachpong mostró una foto donde se ve que ese Lego no tiene ese mecanismo. 3. Un hombre llamado Kudas Lapadonka de Australia dice que cosas muy perturbadoras han estado ocurriendo desde que se mudó a su nuevo apartamento. Hay noches que ha llegado a casa después de trabajar y ha notado gabinetes de la cocina abiertos, luces prendidas, entre otras cosas. Esta noche en particular, lo paranormal se manifestó mientras él se encontraba ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Kuda dijo haber salido del apartamento dejando todo prendido y que le notificó al inquilino que tenía pensado cambiarse de lugar de inmediato. Si alguno de ustedes ha pasado por algo parecido, escríbanlo en los comentarios. Joseph Chan Suolme era un joven que hace muchos años subió algunos videos a sus redes sociales, donde mostraba que su apartamento estaba embrujado. En algunos videos se pueden ver luces que se encienden por sí solas, puertas que se mueven y cosas cayéndose desde los gabinetes de la cocina. Dijo que muchas noches se despertó por el sonido del agua proveniente de lavamanos de su baño cuando no había nadie más en el lugar. Gracias. 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 What is that girl camera guys? I can't get off this pod. What the hell? And see what happens. So I guess I'll see you in the morning if I make it. But maybe we'll get some. Good night. Good night. Después de esto decidió mudarse Y este fue el último video que subió Nunca más se supo nada de él Este es un video sobre una actividad poltergeist En la casa de un joven llamado Philip Shapiro Él cree que en su casa viven espíritus o demonios Ya que siempre se escuchan o se mueven cosas En esta ocasión escuchó algo proveniente del sótano Por lo que sacó la cámara para investigar Hola 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 Cuando vas a ver que es Se puede escuchar un sonido parecido a un gruñido Y en cuestión de segundos cuando regresas hacia arriba encuentra las sillas montadas una sobre otra. Actividad poltergeist, una broma bien hecha.